Florencia, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos, aunque no parezca, dentro de una sala de parto, aunque en realidad es bastante más que eso. La sala se llama Sala de Trabajo de Parto, Parto y Recuperación. Mirá, cuenta con, por ejemplo, este tipo de herramientas. Juan Aliar es nuestro colega, no lo había nombrado, perdón, Juan. Juan Aliar, y de repente estás en un lugar, a ver, ¿qué es lo que hay? Mirá, cuenta con herramientas esta sala, que se llama Trabajo de Parto, Parto y Recuperación, que no son las convencionales, una tela que cuelga del techo, una pelota, una colchoneta, un banco, por ejemplo, y es este el lugar donde la mujer decide parir como ella quiere, como a ella le quede más cómodo, como ella prefiera. Mariana, que es enfermera y que también forma parte del trabajo, nos va a explicar brevemente, Mariana, por favor, ¿cómo es el procedimiento? Cuando una mujer llega al hospital, entra a esta sala y cómo sigue. Mirá, desde que... Hola, buenas tardes. Hola. Desde que la paciente ingresa por admisión en trabajo de parto, se la acompaña en todo momento, y se trata de que ella se sienta cómoda y pueda utilizar todas las herramientas que ofrece el hospital. Como trabajo de parto y recuperación, la mamá puede tener su bebé, realizar ejercicios para tratamientos del dolor, con esferodinamia, puede tener su bebé en el banquito, como los elementos que estaban viendo, y también hicimos parto bajo el agua. La verdad que... Al agua en la bañera. En la bañera que está aquí atrás, en el baño. Tal cual, sí, la verdad que sí, muy satisfactoriamente, y bueno, totalmente conformes todos, la familia también, la paciente siempre acompañada de un familiar que ella requiera, y bueno, y nosotros siempre asistiéndola, y siempre acompañándola con mucha contención, y la verdad que sí, es un trabajo en equipo bastante grande. Pero esto es un parto respetado, lo que se respeta es la decisión de la madre. Totalmente, todo el tiempo la decisión de la madre, dónde quiere parir, y bueno, y se le da todas las herramientas para que ella esté confortable. Por supuesto, los tiempos también, gracias Mariana, enfermera que forma parte de esta área, que se llama área de atención integral, para la mujer, que pertenece al Hospital Roque Sáenz Peña, de la ciudad de Rosario, del Estado Provincial. Es un método que ha logrado bajar hasta la mitad las cesáreas en las mujeres que ingresan a tener sus partos aquí. El 18% solamente de las mujeres sufren de cesárea. La cesárea. Está con nosotros el doctor Matías Vidal, director del Hospital Roque Sáenz Peña, también Gustavo Bachifaba, jefe de obstetricia y ginecología del hospital. ¿Es así? ¿Han bajado de esa manera al índice de cesárea? Es muchísimo. Sí, buenas tardes. Pues la idea en realidad ha sido trabajar con otra lógica, otro paradigma, y la consecuencia ha sido el descenso del número de cesárea. En realidad, desde el acompañamiento del parto y ofreciendo las herramientas con las que cuenta, y las condiciones de iluminación y de sonido y de climatización, las mujeres se sienten más cómodas, están acompañadas con quien quieran, y eligen las herramientas con las que contamos. Hemos reducido la cesárea, el uso de fármacos para calmar el dolor, se calma el dolor con la utilización de la ducha, de la inmersión, y se respetan los tiempos y la forma. Y de esa manera los resultados nos han llevado a que, en lugar de pensar el parto como una enfermedad, como lo ha hecho la medicina en los últimos tiempos, en este proceso natural acompañamos y es lo que ocurre. Le contamos a la gente que el índice normal de cesáreas en hospitales públicos en la Argentina es del 30%, y en los sanatorios privados del 60%, lo cual es un porcentaje demasiado alto. Doctor Bachi Fava, pero esto va mucho más allá de bajar el índice de las cesáreas. Sí, buenas tardes. Sí, hemos comprendido en realidad que la mujer es la protagonista del parto, que este es un proceso único, irrepetible, y actuamos conforme a ese concepto. Hemos transformado el modelo asistencial. La mujer en estos espacios, como decía la compañera enfermera, tiene libertad de movimiento, libertad de expresión, no se la juzga de ninguna manera, puede ingerir líquidos, en más promovemos la ingesta de líquidos, no se coloca de rutina un suero, como se observa en la mayor parte de las instituciones, no se administra de rutina fármaco, como la ocitocina, de hecho hemos bajado sustancialmente esa tasa de utilización. El bebé no se separa cuando nace sano, estamos hablando de partos normales, se coloca en contacto piel a piel con la mamá, no se liga el cordón hasta que deja de latir, y permanece en contacto, COPAP se llama contacto piel a piel, durante por lo menos dos horas en este mismo ámbito, en este espacio físico. Con todo lo que representa, más allá de para la mujer, para la mamá, para el bebé principalmente eso. Sí, habitualmente, lamentablemente, se separa innecesariamente a todos los recién nacidos de su madre, aún los sanos, que son por lo menos del 90%, y esto deja una impronta emocional y física de por vida, está demostrado esto. El mejor lugar para que esté el bebé es con su mamá al momento del nacimiento, un momento crítico. Es realmente muy emotivo, nos volvemos a conmover con la asistencia de los nacimientos, además de la familia, que se vuelve a emocionar, porque hemos afortunadamente convertido un frío procedimiento médico-quirúrgico en un acto vivencial, emocional, y con toda la tecnología, los técnicos disponibles, los mejores especialistas en todos los sentidos, enfermeras, cuando es absolutamente necesario. O sea, intervenir médicamente con criterio, no indiscriminadamente. Sí, Florencia. Juan, estamos acá con Marina Bius, y la verdad que es buenísimo lo que estamos viendo, porque más allá de esto que tiene que ver con el bajar las tasas de cesáreas, cesáreas que tal vez no son necesarias, que tienen que ver con los nervios, con el apuro, con que no se respetan los tiempos del parto. Cada mujer es absolutamente distinta, cada parto es un mundo. Y también es inevitable hablar de algo que está en la ley, que intenta anular de alguna manera las distintas violencias contra las mujeres, y es lo que tiene que ver con la violencia obstétrica. Y me parece que a lo mejor este tipo de situaciones que se dan aquí en este hospital, es un paso más que importante, Marina, no sé qué es lo que pensás vos, que trabajás y estudiás mucho el tema, para empezar a terminar con estas, en algunos casos graves, en otras pequeñas, pero situaciones de violencias obstétricas, que todas hemos sufrido, que naturalizamos, que nos parecía que era parte de ese proceso, bueno, está bien, es así, a mi abuela le pasó, a mi bisabuela le pasó, a mi mamá me pasó. Y de repente empieza a cambiar ese paradigma y deja de pasar, y cuando la mujer deja de ser víctima de violencia obstétrica, empieza a darse todo con naturalidad, siempre por supuesto en el marco de una institución y en el marco de la seguridad que da un hospital, y los resultados son maravillosos. Absolutamente. A ver, alguno de los médicos por allí, el tema de la violencia obstétrica, es un tema que con Marina nos interesa muchísimo. Sí, exactamente. Se trata de alguna manera, de lo que decía Florencio, ustedes ambos la estaban escuchando, de romper con esta tradición, entre comillas, o costumbre, que se ha transformado en los últimos tiempos también en un aprovechamiento, ¿no? Sí, hay una ley nacional que enmarca el parto respetado, la provincia de Santa Fe adhiere a esa ley, la ciudad de Rosario adhiere a esa ley, y nosotros como efector público hay una decisión de la Intendencia de invertir en esto que ha sido la modificación de las condiciones de edilicia, en un equipo que ya venía haciendo este trabajo hace más de cinco años, y que está convencido de que la manera de nacer tiene que ver con respetar los tiempos y los tiempos de la mujer. Claro. Y esto en realidad existe a nivel nacional. Lo que pasa es que hay que acompañar, hay que decidirlo, y hay que invertir en eso. Juan, que la mujer lo adquiera como un derecho. Exactamente. Hemos notado nosotros en que las mujeres que llegan cada vez es menos frecuente, pero al inicio había muy poca información con respecto a cuáles son las herramientas o de qué característica podía ser el parto. Estamos necesitando la divulgación de la información para que la mujer entienda que este es un derecho, que la ley avala.